Y vaya que en Florida ustedes son testigos que nosotros hace 20, 25 años venimos peleando por lo mismo. Por un gobierno eficiente, por un gobierno de oportunidades, por un gobierno que conjugue la obra con la buena administración. Y vamos a seguir peleando. Vamos a seguir peleando porque estamos convencidos que tenemos las espaldas suficientes, porque estamos convencidos de que tenemos el equipo y estamos convencidos de que los hombres que nos rodean son los mejores para hacer de eso un motivo en la actividad política. Y también estamos convencidos que desde nuestro sector, Ciudadanos Florida, tenemos al mejor de todos los candidatos dentro del Partido Colorado, que es Robert, que es un amigo de la casa, que siempre ha estado cerca de nosotros, que ha demostrado con gestión y no con palabras lo que hay que hacer en el país. Y sin lugar a dudas, vamos a ir de nuevo por quinta vez a ser candidatos a la Intendencia Departamental porque queremos ser gobierno departamental para ser un gobierno para todos, desinteresado, amplio, abierto y no lamentablemente lo que nos cruzamos y nos encontramos en la calle todos los días. Desde Ciudadanos Florida somos así y vamos a encarar siempre la actividad política con honestidad y con mucho respeto de los recursos del pueblo. Eso es lo que somos.